Rivaldo mostrando su jerarquía, enfrenta al arquero de las palmas y le da la victoria al Barcelona por 1 a 0. Sin duda. Minuto 23, el árbitro dice que hay penal aquí en manos de Iván Ania, así que Javi Moreno es el hombre que se va a encargar de ejecutarlo. Y ahí está. Luego en el minuto 35, el segundo gol del Alavés, lo iba a poner Jelly de esa manera, un toquecito con la derecha. Nos vamos al minuto 39 de la segunda parte, el tercero de Alavés, Púrica Busco, poniendo el gol así. Y a los 44 de la segunda parte, ya en los segundos finales del partido, Cruyff ponía el cuarto, Alavés 4 a 0. Segundo en la tabla, los asturianos de Oviedo, cerca del...